¿Cuál es la historia de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la historia de la provincia de Buenos Aires? La Universidad Nacional del Rosario, la Universidad Nacional del Perrío, que ya se hablaba mucho de ellas. Y así de corrido, por eso es importante subrayar en este comienzo de los pueblos sinópticos el tema que nos convoca desde el factor democratizador de las universidades nacionales. Muchos de ellos, como les cuento, venían, no tenían las buenas primarias, es casi alfabetos o señan alfabetos. Y los hijos progresaron. Es casi como recordar la obra de teatro también de Jorge Sánchez, el cambio social, además de cultural y de educación, que es el hijo doctor, de alguna manera. Eso marcó como una revolución, una revolución en la educación, en la manera de educarse, de conocer, de acceder, de poder acceder a distintas situaciones, de conocimiento, de conocimiento intelectual, de conocimiento táctil, de conocimiento gustativo, de conocimiento auditivo, en el caso de los que estudiaron alguna idea musical a partir de una intuición mínima. Esa es una beatización de las universidades, especialmente las nacionales. Ni hablar de cómo fueron creciendo las universidades nacionales. A partir de un proceso de democratización que en la Argentina existió, sin dudar, a partir del mercado del siglo XIX, con alguna intencionalidad intelectual, que era Sarmiento en 1837, la delicta de la Asunción de Mayo, y que un sarmiento que era contemporáneo de esa delicta. Esa situación nos puede llevar a pensar que después vino la escritura, los textos de Sarmiento, Educación Popular, el plan dominado de Educación Común, de Sibicultura, como dijo, de Sibicultura y de Agrario Industrial para el Estado de Buenos Aires. También debemos pensar qué pasó con cierta demonización que se puede hacer de la generación del 80 como negativa, pero pensemos en un gran escritor, pensemos en Eduardo Wilde, en 1884, con la presencia de Roca, y la ley 1420. Ahí quedamos y va a haber un nexo importante, y recordar esa ley 1420 como un proceso democratizador, de educación gratuita, gradual, obligatoria, y que puede ser, obviamente, universal. El factor de los desarrollos de la universidad nacionales es una expansión institucional del sistema. La idea precisa, además, de hablar, de poder ver los gráficos, y ver los cuadros sinópticos. En América Latina, en toda América Latina, hubo tres factores demográficos claros. Cada vez más personas accedían a la educación secundaria. Cada vez más había una mayor feminización de la matrícula, porque mujeres que trabajaban en sus casas, que no estaban dedicadas a los domésticos, pasaban a estudiar, y en grandes cantidades. Y mayor calificación, mayor calificación de todos aquellos que tenían algún tipo de educación, siendo la media comunitaria obligatoria. Un contexto político determinado nacional argentino, además de la histórica que yo comenté recién, que se va a retomar, la del siglo XX, del año 45 al 55. Ahí entra un decreto desde el año 49, con la nueva constitución, que va a llamar a la gratulidad de la universidad. Para decir algo ya. Y después, en los gobiernos peronistas, del 73, 76, década del 70, 14 universidades nacionales estudiadas por el territorio nacional, siguiendo un modelo europeo de la década del 60, o una oferta académica que les puede ser repetida estructuras sociales y económicas, por una región donde haya políticas de planeamiento y recursos humanos adecuados a ese contexto. Ahí viene la importancia de cómo se fueron extendidas las universidades, no solamente en las grandes ciudades, cómo se fueron subviviendo las universidades, sino también cómo se fueron especificando en áreas concretas de aprendizaje y conocimiento dentro de los profesorados, tecnicaturas, especialidades de las licenciaturas. Década del 90, primer menemismo, hasta que viene una ley que frenó este proceso de democratización en el menemismo que fue en el año 25, con la creación de la Comisión de la Universidad Nacional. Cien universidades nacionales, seis se van conmulgando por Buenos Aires. 2009, que es cierto proceso, otro gobierno peronista, porque el turismo peronista, por cinco universidades nacionales, cuatro, seguro que por lo menos cinco fueron, cuatro fueron de conurbano, seis, esas universidades, ahí dice conexión con la realidad local, fluidez, una fluidez muy específica que se ve en esa última etapa, desde el 2003, con el gobierno, el gobierno y las universidades nacionales, con tratados, contratos, por acuerdos, como pasó con la, para contar algunas, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Quines, en las áreas sociales, Universidad Nacional del 3 de Febrero, Universidad Nacional de General Sarmiento, en la parte de Cultura, Universidad Nacional de La Matanza, en distintas áreas. Y aquí, en este contexto, de creación de universidades en el 2006, surge la Universidad Traducción Pedagógica Nacional, que en el 2017, que era efectivizada su nacionalización, siempre ya desde el 2003, un proceso legal, desde la Cámara de Diputados, expansión por impulsión, de la formación continua, de los docentes, directivos y funcionarios, que están entregados al mundo de la educación. La investigación, formalizar y especificar la investigación pedagógica y educativa. Es una sede que empezó en La Plata, que tuvo otros lugares como de préstamo y de alquiler, y en este lugar el Conduano, hablando del Conduano, en DER, que es la norte del Partido del Pilar, en la Mirante Brown, para los profesores, y en la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, haciendo bien a una sede primera, hasta llegar a esta nueva sede que estamos aquí, por su nacionalización. Dentro de la investigación pedagógica y educativa, tenemos carreras de grado, de licenciatura, profesorado, profesorado por educación secundaria y superior, en historia, letras, educación primaria, yo no sé si hay alguna de ustedes que está en ese área, licenciatura, enseñanza por matemáticas, escritura y escritura para la primaria, los posgrados, en maestría, formación docente, políticas públicas, básicamente, y los consejos que forman en la universidad, y que también dependemos un poco en esta distancia, aquí, de esta situación que estamos participando, con la Secretaría de Extensión y Bienestar, el Consejo de Humanidades y Arte, porque hay tres consejos, Ciencias Sociales y Educación, Ciencia y Tecnología, y Humanidades y Arte, tres consejos departamentales. Contemporáneamente, a esta etapa de surgimiento de la Universidad Nacional Pedagógica, que es muy importante, muy específica, más las áreas que toma la Universidad Pedagógica, y que en otros lugares universitarios, o sedes universitarios, o universidades nacionales, de eco urbano, no toman, por lo menos con esta intensidad, que fueron contemporáneas, durante el 2009, la de Moreno, la de Loeste, el Merlo, la de Avellaneda, la doctora Jorge Florencio Varela, la de José C. Paz. Por universidad, una relación de extensión, como criterio general de las universidades, no como un lugar cerrado, hacia el ámbito del edificio universitario, sino teniendo en cuenta la universidad, en relación a la cultura, y al entorno social. Ese es un asumido, lo que se puede especificar, a partir de lo que podemos seguir, de los gráficos. Había que mencionar también, en la provincia de Buenos Aires, la importancia de la doctora Adriana Pundirós, cuando siendo secretaria de Educación y Cultura, de la provincia, fue la que incentivó el proyecto de una universidad, para los maestros y docentes. Acá tenemos todo el proyecto, un proyecto que puede decir, bueno, ¿hacia dónde va la educación? ¿Hacia dónde va la universidad? ¿Qué han pensado aquellos primeros argentinos, en la primera conformación del Estado Nacional, sobre lo que puede ser la integridad, una educación primaria, por lo menos obligatoria? Leyendo Educación Popular de Sarmiento, uno puede especificar, que ni siquiera en Europa y Estados Unidos de Sarmiento, había la educación suficiente, una educación suficiente, ahí se escucha más, una educación suficiente para todos los ciudadanos. Había regiones más avanzadas, donde había un proceso de digitalización mayor, en Inglaterra mismo, en Alemania mismo, en Rusia había avanzado, comparado con la Baja Sajoña, o con Austria, o especificado en un libro. Y intentemos comparar esto con América Latina, o con Argentina, o con Chile, que es donde escribe estas ideas. Pensemos en cómo pasó esto después, en la generación del 80, que es una generación que va a especificar más, el crecimiento de la matrícula secundaria, la educación media, los ingenieros, pensemos en la época de los ingenieros, de Wilde, y después las universidades. Solamente, en el principio del siglo XX, había en Argentina tres universidades, la de Córdoba, la de Buenos Aires, la de La Plata, básicamente, y después mismo, en el principio del siglo XX, la del Litoral. Cuando aparece, en el primer gobierno peronista, había dos universidades más, después de las que vi, la universidad de Cuyo, y la universidad de Tucumán. Y paremos de contar, imagínense, de seis universidades. Y aquí hay como una doble faz, en esta obra, que es la relación que yo busco, que busco para que vean, es para la ley 1420, la primera página, de la ley de la habitación de educación común. Y atrás está, esta 1420 justamente, y atrás está el documento, el texto, decreto, de 1937, de 22 de noviembre, de 1949, que es como la contra cara. Yo acá puse una hoja como la contra, como una moneda. La cara es la cara y la contra cara, de un proceso, que se ve, tiene que ver, incluso con la educación primaria, se relaciona con la universidad, y con las posibilidades de acceso, de la ciudadanía, de la población, de acceso de las clases medias, trabajadoras, de las clases medias, que hubo en la reforma del 1818, a aumentar la necesidad urbana, de las ciudades, de ese urbanismo, que ya iba creciendo, de una manera bastante secular, y avanzada en la Argentina, de inmigrantes, poder acceder a la universidad, con un esfuerzo, pero con esta ley, se accedían en otras clases, en otras clases, de inmigrantes, de trabajadores, que venían a ocupar puestos de trabajo, en grandes ciudades, en los sectores industriales. Entonces, ¿cuál podría ser la gran solución, para decir, un gráfico especificado, aquí, ¿no? En vivo, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vamos a ponerlo acá. Acá tenemos que un lado de inicio. Inicial. Tenemos, vamos a poner en síntesis, una reforma, una reforma del año, 1918. Vamos a tener acá, vamos a poner acá, los mentores de esto. Nombres que no piensan, es una localidad, es muy importante. Vamos a poner acá, gratuidad, gratuidad, gratuidad. Aprovecho, vamos a presentar la presencia de algo, estamos en la primera elaboración, del sitio de cuadros sin ómbligos, así que un poquito. Bueno, es un poco una idea conjunta, con Sebastián Abad, nuestro abogado de Humanidades, y María Vandava, secretario de Extensión Universitaria del Estar, y Diego Melero, es el artista, invitado para inaugurar el ciclo, un ciclo que se llama Logro Sináptico, justamente porque trata de pensar en esos cuadros que hacemos para realizar el estudio de la idea, como hemos comenzado con este, también implica mucho esfuerzo, hasta que uno llega a ese instante en el cual se nos arma ese cuadro, ¿no? Exacto. ¿Y qué hace un docente cuando arma un cuadro? Está dibujando, ¿no? Hay una dimensión también artística en ese momento que pasa a desapercibir, inadvertida, y sin embargo sucede. Me parece que en el caso y en el momento en el cual está Diego ahora, se ve claramente que está pintando, también un docente o un estudiante cuando de repente organiza lo que está escuchando en el papel, ¿no? Y un poco la idea de decirlo es poder pensar estas herramientas pedagógicas bastante previas al PowerPoint, ¿no? Pero que no dejan de ser una tecnología y una herramienta pedagógica fundamental, sobre todo porque, no sé si conocen el origen etimológico de la sinopsis, que viene justamente de una misión que justamente busca los principios de las cosas. Entonces, de alguna forma, estos cuadros sinópticos tratan de reunir lo esencial y la jerarquía de ese orden, ¿no? Y de alguna forma presentan el cuerpo de la idea materializada en acción y en movimiento, ¿no? Que es un poco una de las ideas también de, en términos de extensión, de tratar de movilizarla. Esa era una de las ideas del ciclo, así que, bueno, agradecerles la presencia y continúa, digo, en su pintada de forma. Acá viene el grafis justamente en la especie de poder, digamos, de democratización y histórico en largos trazos. En 1849, el libro de educación común y popular y en relación de la desarmiento, que era un plan combinado para decir desinflujura y agarra y investigar para el Estado de Buenos Aires a la ley 142024, a la reforma universitaria y al decreto que era entre 7 de Perón, que es la universidad universitaria. Entonces, miren lo que está pasando. Ahí se va. Ahí se va. Mercos se va. Un gran proceso de transformación social. Ese gran proyecto de transformación social que podemos decir en un punto todavía en la Argentina a pesar de tanto un gran proceso de transformación social y cultural en la Argentina que a pesar de tantos vaivenes que contribuyeron a la educación pública y al bienestar y otras formas que no, que han sido privatizadas o del privatismo o del neoliberalismo. sin embargo no han podido con esta gran condición comparativamente con América Latina hacia adentro podemos ver Argentina de ascenso social todavía. esto es básicamente las flechas indican un recorrido circulante de la sociedad universitaria de todos aquellos conceptos que hablamos recién 100 años de ese proceso y vuelve de la transformación social gracias a la Argentina a todo ese proceso bueno veremos que los procesos universitarios y los procesos culturales la apertura de las universidades hacia el público hacia la sociedad hacia la ciudadanía hacia los territorios hacia el barrio puedan ser puedan ser puedan que seguir creciendo y puedan ser un gran patrimonio a futuro un gran patrimonio en cuanto al crecimiento al enriquecimiento de todos y que los maestros los maestros profesores maestros que yo conozco maestros en el jardín infantes les parecemos en el jardín infantes maestros primarios maestros que se dedican mucho tiempo a dar clases con el tiempo en colegios pero en primer grado o segundo maestros en las secundarias que se jubilan incluso en instancias de estar jubilados y de querer seguir más que trabajando especializándose o formándose para poder seguir continuando la carrera y dentro del área de la educación porque son las historias que quieren hacer la disciplina de historia y seguir investigando así que pensemos en una especie de optimismo de alargamiento de los recursos sociales de una especie de socialismo puede ser utopista pero que puede ser que en este momento suena muy claramente difícil en el momento que estamos pasando en América Latina y en la Argentina y en el mundo pero que podamos inventar por lo menos un socialismo como el pensamos utopista pero para lo mejor para la sociedad para que todos crezcan para que haya más una integración para que haya más un conocimiento para que podamos estar más en un punto unidos pero para uno que sea inquebrantable así que bueno ante eso yo les agradezco a todos y bueno espero que sigan bien que puedan entrar a clase y seguir estudiando muchas gracias gracias gracias